Bienvenidos al canal, en este vídeo les voy a estar enseñando cómo preparar un batido para bajar de peso y limpiar el colon. El batido de papaya y avena es una combinación de dos ingredientes muy buenos para la salud digestiva. La papaya se caracteriza por su alto contenido de papaina, una estima digestiva que facilita la digestión de las proteínas y otras sustancias pesadas para el colon. Es conocida por ser un lanzante muy natural suave ya que facilita la expulsión de los desechos sin causar alteraciones en la flora bacteriana. Avena por su parte es una fuente de fibra dietética y minerales esenciales que mejora la fusión intestinal. Su alto contenido de beta glucano, un tipo de fibra saludable, reduce los niveles de colesterol malo, proviene las enfermedades cardiovasculares y controla el azúcar en la sangre. A continuación les voy a estar mostrando cómo preparar este batido y voy a estar utilizando este pedazo de papaya que más o menos viene siendo como una taza. Este pedazo de papaya lo voy a estar cortando en pedazos bien pequeños y después lo voy a estar depositando en la licuadora. El segundo ingrediente de este batido es avena sin hojuelas y voy a estar utilizando media taza. También a este batido le voy a estar poniendo canela y le voy a estar poniendo una cucharada de las pequeñas. Y lo último que le voy a estar poniendo a este batido va a ser agua pero si tú quieres ponerle leche también se le puede poner leche pero yo prefiero ponerle agua. Y ya que tengo todos los ingredientes ya juntos voy a pasar a licuarlos. Y así me quedó el batido. Le pueden agregar hielo si les gusta. También les aconsejaría que si van a hacer este batido preferiblemente lo hagan en la mañana antes de el desayuno. Y hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo y lo veremos muy pronto.